Música Hola que tal amigos de Ikeplan, en esta ocasión me encuentro en Plaza Aranzazú, una plaza importantísima que se ha convertido para los potosinos. En esta ocasión les voy a enseñar un poquito más acerca de ella, acompáñenme. Música Esta plaza cuenta con una arquitectura de arquería, lo que en sus tiempos era un convento franciscano, ¿puedes creerlo? Música Hoy se ha convertido en el Museo Regional Potosino, así que ven y visítalo. Música Hoy en día la explanada de la plaza de Aranzazú es considerada para múltiples eventos como conciertos, festivales de cine o ensayos de diversas actividades, como por ejemplo la procesión del silencio. Música Hoy mi plan fue darme la vuelta a Plaza Aranzazú, ¿y tú qué plan tienes para hoy? Bueno, si no sabes a dónde ir, te invito a que le des like a todas nuestras redes sociales, como Ikeplan.com Soy Esmeralda Huerta, espero y poder verte en la próxima. Música 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 Música